Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Te pierdo y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo no podía soportar Tu tanta falta de querer Para ti A su vez solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me forro para quitarme esa amargura Ven y cuéntame la verdad Te quiero ver, aún te quiero Y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Me forro para que me dejaste de amar Yo aún podía soportar